Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes y hoy os vamos a enseñar las novedades de la marca Adidas para esta nueva temporada. Tenemos modelos completamente nuevos, como por ejemplo este, o este otro, un poquito más discreto, para practicar todo tipo de deporte, recordad. Y además tiene la ventaja de que se pueden graduar. Pero hoy os queremos hacer hincapié en esta novedad, este tipo de gafa, ¿vale? Es una lente fotocromática. ¿Qué significa? Que a medida que le da el sol se va a ir oscureciendo. Hasta ahí realmente no es una gran novedad. La gran novedad es que es totalmente transparente. Entonces, cuando le da el sol... Venid conmigo. Se va a ir oscureciendo, además oscurece muy rápido y de manera progresiva. Vale, vamos dentro y veis la diferencia. La lente fotocromática se oscurece a medida que le da el sol, ¿vale? Esta gafa tiene la peculiaridad o la ventaja con respecto a otras que, al ser transparente, que jugáis en indoor, a squash o a paddle o por la noche a tenis, se va a poner clarita, vais a ver perfecto. Pero si hay mucha oscuridad, también. Con lo cual esta gafa, digamos, que va a sustituir la gafa para salir con la bici, la gafa para jugar a paddle y la gafa... No, con esta lo vais a cubrir todo el amplio espectro. Y además tiene una pequeña curiosidad que os vamos a mostrar, que es un poco, sinceramente, una pijadilla, que es que al haberle dado el sol o la luz, toda la parte de color queda fluorescente. Bueno, vais a ser más visibles también. Recordad que como es la marca Adidas, tenéis totalmente garantía de repuestos y esto se puede poner o se puede quitar. Así es que ya sabéis, si queréis una gafa último modelo con el 20% de descuento que solo aplicaremos durante el mes de mayo, tenéis que venir al Centro Óptico de las Artes. Os las probaréis todas y os podréis llevar la que queráis. Gracias.